Nuevo comunicado del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Tras la reciente decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, que ha calificado como grave y no muy grave su beso a Jenny Hermoso en la final del Mundial, Rubiales ha insistido en que el beso fue consentido y ha vuelto a pedir perdón por los errores evidentes ha dicho que cometió. Rubiales ha comunicado que seguirá defendiéndose y ha condenado lo que entiende como un linchamiento político y mediático sin precedentes en su contra. Antes de la publicación de este comunicado, grupos de feministas han vuelto a pedir la dimisión de Rubiales en diversas ciudades de España como Fijón, Valencia, Barcelona, a Coruña y Madrid. Mostrar nuestro rechazo a la violencia machista, a la cultura de la violación y a esa agresión sexual que Luis Rubiales protagonizó contra Jenny Hermoso. En esta última han considerado de vergüenza la decisión del TAD de calificar de grave y no muy grave el beso de Rubiales a Hermoso. Cuando creías que no podías sentir más asco por todo el machismo, por toda la cultura de la violación que estamos viendo en estos últimos días, pues siempre hay un escalón, un escalón más. Una decisión del TAD que impide al Consejo Superior de Deportes suspender a Luis Rubiales.